Comandantes, nuevamente tenemos el gusto de poder contar con la presencia del maestro Gilberto García, con más de 20 años de experiencia en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, pero con este amplio conocimiento que el maestro Gilberto cuenta, toda vez que ha recibido cientos de puestas a disposición de los compañeros policías en la Ciudad de México, por supuesto nos va a poder orientar mucho más en relación a cuáles son los requisitos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los actos de investigación que el policía en vía pública debería haber realizado para que cuando se presente ante lo que es el agente del Ministerio Público, ante la Fiscalía, ya haya reunido estos requisitos y por supuesto no tenga ningún problema con su puesta a disposición. Sabemos que llegan luego al Ministerio Público, hoy tal maestro nos va a referir al respecto, les faltan formatos, les faltan algún tipo de actividad, no tienen completos los datos, resulta que los datos están todos confusos, muchas cosas, muchas situaciones, que estoy seguro que el maestro Gilberto al momento de recibir las puestas a disposición, como Ministerio Público, se ha percatado y por supuesto toda esta gran experiencia que él tiene nos va a servir mucho. Maestro Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Maestro Moisés, muchas gracias por la invitación y cómo no, vamos a brindar parte de nuestra experiencia a tu sector, al sector que te sigue de la Secretaría. Perfecto, muy bien. Como sabemos, es importante señalar que la capacitación, siempre que vamos a recibir algún tipo de curso, algún tipo de actualización o capacitación, siempre debemos comenzar con lo que es el marco jurídico. ¿Cuál es la norma que va a regir la actuación del policía en este tema? Lo que son las puestas a disposición. Maestro Gilberto, adelante, por favor, si fuera tan amable. Amable, muchas gracias. Empezando primero por el artículo 21, en ocasiones ya hemos platicado de ese artículo 21. Ahora sabemos que la función policial ya es una garantía por parte de los ciudadanos que se encuentran dentro de los artículos del 1 al 30 de la Constitución. Entonces, el artículo 21 ya nos habla de la función policial y esto ya se convierte en una garantía constitucional. Esto, primeramente, para saber en dónde tenemos nosotros esta garantía y qué artículo la está representando. Constitucionalmente, después que se le pide al policía, saber de protocolos, saber de convenios, saber de tratados, para que sepan ellos porque ahora ya mucha gente al momento de que hay una intervención policial, pues ya quiere una cuestión de trato diferente por ser vulnerable o también por tratarse de un grupo vulnerable. Para eso, lo mínimo que deben de saber los policías de dentro de ese marco jurídico ya está establecido y se hizo una convención en 2019 y al menos tenían que tener conocimiento de seis protocolos. Seis protocolos es lo mínimo que deben de saber los policías. Vamos a ver qué tipo de, cuáles son los protocolos que deben de saber. Tiene que saber del protocolo nacional de primer respondiente. Es protocolo nacional de canena de custodia. Protocolo para el uso legítimo de la fuerza. Esos parecen muy básicos, pero la cuestión es que muchas veces, muchas veces, muchos de los compañeros no entienden o no saben que tienen que tener una situación de entendimiento y comprensión de esos protocolos. Porque no vale la pena saberlo si no los aplicamos. Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. Aquí es donde entramos ya con los grupos vulnerables. Tienen que entender que no se le puede tratar lo mismo a una mujer que está siendo vapuleada, golpeada, vituperiada, conculcada dentro de sus derechos por alguien y no podemos darle un estereotipo. Es un protocolo precisamente para ello. No estigmatizar más a la víctima. Entonces, tratar de evitar y hacer entonces, sí, esa empatía que tenemos que tener en claro que hay dos tipos de empatía. Eso lo dice el protocolo, la empatía emocional y la empatía cognitiva. Entonces, si no podemos hacer empatía emocional, bueno, pues al menos la empatía cognitiva, el dolor es de ella. Pero hay que hacer esa empatía cognitiva. ¿Qué otros tipos de protocolos? Bueno, protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables. Y protocolo para la función de prevención o reacción. Como ven estos tres últimos, estos tres últimos protocolos, más que nada nos trata de visualizar, o nos trata de dar una cosmovisión más allá para que el policía, pues, se tenga esa empatía cognitiva con la gente que es vulnerable. Entonces, dentro del marco jurídico, pues, ya se trata también de meter o de ingresar este tipo de empatía para que el policía, al momento de que tenga él que ingresar, no lleve estereotipos y no estigmatice más a la víctima. Sino que trate de ser mayor comprensivo y llevar a la víctima para esta calidad y calidez que muchas veces se necesita dentro del servicio público y no la tenemos. Entonces, se está tratando de tener este tipo de situaciones. Porque muchas veces, pues, por el estrés, por lo que tú quieras, por los gustes y maldades, y también es cierto que por la ignorancia, nosotros no manejamos debidamente lo que es la empatía cognitiva que nos establece en este tipo de protocolos. Estos tres últimos, sobre todo. Los otros tres, pues, como ves, son de actuación policial en sí, pero a los otros, los tres últimos, es en referencia a tipos de personas que vamos a atender. En el marco jurídico también está la ley de seguridad pública, que esto vamos nosotros a atender y tenemos que tener el conocimiento de lo que es la ley de seguridad pública para saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, quiénes van a ser nuestros mandos y cómo debe de ese flujo de mando. Bueno, sí, cuando tenemos nosotros problemas, porque nos dicen nuestro jefe inmediato y después nos dice el jefe superior y si se contraponen, ¿qué hacemos? Y por tantito, ¿qué hacemos? Si nosotros recibimos una orden que va contra derecho. Bueno, pues, aquí ya la función policial, si nosotros tenemos conocimiento, pues, hay una ley nacional o ley federal que nos rige para los servidores públicos. Y entonces, este tipo de servidores públicos, bueno, nosotros nos tenemos que regir por todas y cada una de lo que dice, por todas y cada una de las regulaciones que tenemos para seguridad pública y también para los servidores públicos. Ok, entonces tenemos la norma que es la constitucional, 21 constitucional, la ley de seguridad pública, los protocolos que estamos estableciendo y también la normativa y esto es muy importante porque casi nadie lo aplica de lo que dice la Suprema Corte respecto de estos protocolos, porque también la Suprema Corte entra dentro de esto para decir de los protocolos y cómo deben de llevarse a cabo, cómo debe de visualizarse y cómo debe, más que nada, de conducirse el policía con respecto de estos grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque vamos a ver, no me gusta que me digan a mí, maestre. No, pero la cuestión es que nosotros entramos y si sabemos y visualizamos que es una persona que pertenece a un grupo LGBTIQG+. Ahora, entonces, pues nosotros tenemos que adecuarnos y le dirán en el momento cómo le gustaría que le llame, porque muchas veces se ofenden, entrar con este tipo de situaciones para no tener esta contrariedad, porque para nosotros, como somos, es cierto que nosotros tenemos estos estereotipos y no es por cuestión de que se trate de nuestra educación básica, sino es en general. Para nosotros nada más existen dos géneros, el masculino y el femenino. Y muchas veces de los policías son los que están en el primer contacto con la ciudadanía antes que el ministerio público.